¿Qué nos sucede a veces que solo nos conectamos con las historias que se cuentan en nuestra mente? Con las emociones que se despiertan al aferrarnos al pensamiento que aparece en la mente como en una pantalla de televisión. Creemos que somos eso, como nos identificamos con los pensamientos y nos movilizan las emociones, se nos despierta la tristeza, el enojo, la ira, la alegría. De pronto nos sentimos bien, de pronto pasamos a sentirnos mal porque nos acordamos de que alguien que nosotros queremos nos hizo daño o dijo algo que nos parece inconveniente. Y quizá eso inconveniente tiene cierta verdad, pero no lo analizamos con equilibrio, con sabiduría, sino que nos sentimos heridos, sentimos que eso vulnera nuestro ego, nuestra imagen. Entonces eso despierta un poquito de enojo, un poco de rechazo hacia la persona. Después nos componemos y nos decimos a nosotros mismos que esa persona vale, que no puede ser que estemos enojados o no puede ser que estemos rechazando a esa persona y nos arrepentimos, quizá nos sentimos culpables. Y así nuestra mente transcurre todo el día, contándose historias, aferrándonos nosotros a cada pensamiento, identificándonos con cada pensamiento que surge, creyendo que nosotros somos eso. Y el pensamiento en la mente funciona de manera automática, está. Hay que aprender a fluir, no a aferrarse a todo lo que va surgiendo. La cuestión es que todo eso nos evita ver que somos la energía del amor, que somos amor. El amor no es todo ese aferramiento, ese apego al cual todos los días vivimos, ¿no? Mañana, tarde, noche, cuando vamos a dormir en los sueños también aparece parte de ese contenido que no estuvo tenso durante el día. Pero nuestra verdadera naturaleza es el amor, es la energía del amor. Entonces, estés en el camino que tú estés en la vida, estés donde estés arriba, abajo, en el medio, en un lado, en el otro, ¿qué es la naturaleza del amor? Porque esa es, por lo menos en mi opinión, esa es tu naturaleza. Es la paz y no aferramiento al pensamiento que surge todo el tiempo. Es el equilibrio, no el desequilibrio emocional. ¿Qué pasa que no nos podemos conectar con esa energía del amor? Que no nos podemos reconocer como seres de amor. Y cuando decimos yo soy un ser de luz, simplemente, en la mayoría de los casos, lo decimos de la boca hacia afuera. Pero no lo sentimos, nos falta conectar con lo que realmente es nuestra naturaleza, nuestro ser, nuestra esencia. Nos falta esa conexión, nos falta hasta creernos lo que nosotros decimos. Porque en la magia, por ejemplo, cuando uno quiere lograr algo, tiene que creer. El primer paso es creer que uno lo va a lograr. Como cuando uno comienza cualquier empresa, uno debe visualizar en la mente la empresa, el proyecto, el camino que uno quiere abordar, y se empieza por visualizar, y luego se sigue con la acción, o con las herramientas que correspondan para atraer eso que visualizamos. ¿Qué pasa que nos cuesta conectarnos con la naturaleza del amor, de la cual tenemos esa vibración? Somos amor. Cuando a veces yo le pregunto a las personas sobre esto, las personas dicen, yo vivo en el amor, Rodrigo, yo amo a un hombre. Y esa misma persona que dice todo esto, está aferrada a infinidad de pensamientos obsesivos, todo el día, mañana, tarde y noche. Cuidado, no estoy diciendo esto porque alguna vez en la vida no me haya pasado. Justamente estoy diciendo esto porque me pasó más de una vez en la vida. Pero creo que ese aprendizaje lo hice. Quizá otros aprendizajes me faltan, pero ese lo hice. Entonces yo siento que vibro en el amor, y sin embargo me aferro a cada pensamiento que surge en la mente que me recuerda a esta expareja que me desilusionó. Y eso genera emociones, tristeza, dolor, me lleva a la culpa, a eso, a la depresión, al deseo de querer castigar, a la baja autoestima, etc. Ahí la persona dice, yo estoy vibrando en el amor, y yo digo, está vibrando en un nivel del amor. Es un nivel del amor, es un nivel donde hay carencia, donde hay desesperación, donde hay ansiedad. Para acercarnos a nuestra verdadera vibración, o a nuestra energía, realmente la que somos, los seres, hay que intentar calmar la mente. Hay que calmar la mente. Hay que entender que ese aferramiento, pero no puedo calmarlo, todo el tiempo me la paso pensando en mi ex. Yo lo entiendo eso, lo entiendo. Todos hemos pasado por eso, y entendemos lo incómodo que nos es, cómo enloquecemos, cómo entramos en proceso de ansiedad, de desesperación. Pero si uno quiere reconocer la naturaleza de uno, qué es uno, hay que intentar calmar la mente, no seguir repitiendo, yo estoy vibrando en el amor, estoy haciendo un trabajo de amor en vivo. Hay que intentar calmar la mente para encontrar primero el amor dentro de uno, que es silencio, ese equilibrio. Es percibirse como un ser de amor, sentirse un ser de amor. Y que si tú te sientes un ser de amor, puedes dar amor. Si tú te sientes un ser desdichado, con mala suerte, y pretendes dar amor, no digo que no puedas dar de cierta manera amor, pero vas a transmitir todas estas carencias, todas estas carencias, esta desesperación, esta idea que tú tienes de la mala suerte. Entonces, este es un video para ayudar a pensar a las personas que están en este tipo de situaciones, a veces quizá un poco desesperadas, un poco ansiosas. Cuando intentamos el camino de la magia y decimos estoy haciendo un ritual de amor porque yo amo, yo lo que le llevaría a la persona que se pregunte, ¿realmente usted se reconoce como un ser de amor? ¿Se siente como una persona amorosa que puede transmitir amor? ¿O simplemente usted se aferra a las memorias, a los recuerdos de cuando estaba bien con su ex y se repite una cadena de emociones, buenas, malas, muy malas, algunas buenas, por cuando recuerda las cosas lindas que ha pasado? ¿Esa es la mejor versión de usted mismo, de usted misma? ¿O se puede lograr que usted vibre en el amor distinto si usted se reconoce, si usted entiende que es amor, si usted se relaja? No estoy pretendiendo que uno al ver este video llegue a la iluminación en 5 o 10 minutos, yo no tengo ese tipo de pretensión, pero sí que uno empieza a darse cuenta que se puede estar mejor, que quizás cuando uno dice que vibra en el amor y habla del amor y que hace un trabajo de amor, de magia blanca, pero resulta que cuando nos miramos a nosotros mismos no nos sentimos seres de amor, no nos sentimos seres de luz, no sentimos que podemos transmitir, transmitir el amor, nos sentimos con mala suerte o desdichados o desilusionados o que hemos sido castigados por la vida o que la vida o mi ex ha sido injusto conmigo, etcétera, etcétera. Nos mostramos no como seres de amor, sino como seres heridos, como seres heridos. Entonces, cuando usted emprenda cualquier camino en la vida, intente reconocer su naturaleza. que es amor, que es amor, como sea que lo comprenda usted, es amor. Uno, considero que lo va a ir comprendiendo a medida que se va avanzando por la vida y uno va evolucionando y va haciendo aprendizajes, uno va haciendo ese reconocimiento como amor. Pero si decimos, soy amor, soy un ser de luz, transmito amor, pero resulta que me pasa todo lo contrario durante el día que transmito amor pero también desesperación, ansiedad, no puedo estar en paz, me enojo conmigo, con la otra persona, con los demás, con el mundo. Quedo atrapado en ese juego de la mente. Y el amor es calma, es silencio, es entrega, es amarse uno mismo para poder transferir ese amor porque si yo estoy mal conmigo mismo, ¿qué amor puedo transferir? O en todo caso podré transferir algo a la otra persona, podré proyectarle algo, pero también le voy a proyectar mis conflictos, mis carencias, mis debilidades, mis estados de la mente, de ansiedad, de desesperación. Entonces esto lo cuento, lo digo de una manera espontánea porque estas cosas aplican mucho en las terapias, en los procesos de sanación, en los procesos de limpieza, en los procesos de amor o para sanar una relación. Si yo conecto con el amor, con mi verdadera naturaleza y yo siento que soy amor, siento que soy luz, pero de verdad y digo esto me puede ayudar a recomponer la relación con mi ex y de pronto observo que mi ex es una persona que no se ama, que no vibra en el amor, que no quiere recibir mi ayuda, que quiere seguir en una vida o en un camino tóxico. Lo que yo haría desde mi amor es intentar ayudar. Si la persona no permite la ayuda, el amor hacia mí mismo me hace soltar a la persona. El amor, pero no estoy hablando de un amor egoísta, sino que uno, si se ama, puede ayudar a la persona que uno ama. Si la persona reiteradamente dice no, no quiero tu ayuda, no quiero tu amor, te rechazo, no te amo, yo sigo siendo tóxico, sigo siendo tóxica, sigo siendo narcisista, es momento de soltar porque tu autoestima está en un punto de que tú te das cuenta que eres amor y en todo caso vas a buscar o vas a traer otras personas que se conecten en este nivel energético. Vas a soltar. Entonces, en muchos casos hay personas que empiezan algún tipo de ritual para traer un amor y en el camino descubren que no quieren volver más con esa persona porque han sanado, porque se han empezado a valorar a amar en el nivel que se pueden amar porque todos tenemos cierto nivel de conciencia y no todos somos iguales. Nadie es más que nadie, nadie es menos que nadie, sino que cada uno está haciendo su propia experiencia. Y de pronto descubrimos, volviendo a lo que estaba contando antes, que no queremos volver con esa persona porque nosotros damos amor y la persona nos da un golpe. Nosotros damos amor y la persona nos da una desilusión o cualquier otra conducta tóxica, egoísta y narcisista. Entonces, ese amor, descubrir que uno es amor y que uno merece amor y no conformarse con menos, te va a ayudar siempre a abordar el camino correcto en la vida. El correcto para ti. El correcto para ti. También, si tú reincides e insiste con una persona tóxica, bueno, de ese camino, si tú vuelves a eso, es porque falta un aprendizaje, es porque falta luchar con tu propia mente, con tu propio ego, hasta aprender a soltar y hasta darse cuenta que hay que dejar de luchar, hay que fluir. Entonces, este es el contenido de este video. La verdad que no sé qué título ponerle al video, pero bueno, no importa. Ya vamos a pensar algo, espero que les sirva.